Yo encomiendo mis manos a Dios y a mi papito que está en el cielo. La papá falleció hace cuatro meses y él quería que, nosotros queríamos un carro porque veía lo difícil que es todo lo que luchamos cuando vamos de un lado a otro. Veía todo, todo, esa gran... Esfuerzo que hace. Esfuerzo que hacemos. A veces cargamos cosas, caja de cerveza, caja de botellas de gaseosa, sacos de arroz, azúcar para aparecer de un lado a otro, sabe todo lo esfuerzo que hacemos. Es muy necesario este auto. Quisiera un abrazo de mis hermanas. Por favor, por favor, vayan a abrazarse con ella. Y de la mamita Teresa también. Vamos a darle toda la energía. Eso, abrázalos. Con toda la energía, chicas. Roguemos que el carro se vaya con la familia Solís. Vamos, Pati. Vamos que se puede, Pati. Concéntrate en el carro, saca tu carrito del bolsillo. Vamos, Pati. Mi carrito también, que siempre lo llevo. A ver que sí está, sí me lo llevo. Eso. Te voy a acomodar, espérate. Tranquila. Respira después de la cuenta, ¿ok? Tres, dos, uno, cuando quieras. Respira, respira. Es tres oportunidades. Acuérdate del boomerang, acuérdate del boomerang. Vamos. No le quites los ojos a la ventana. Amarillo. Vamos, Pati. Eso es. Uno. Dos. Va. ¡Oy! Muy abajo. Muy abajo. Le quedan dos tiros. La técnica es la correcta. La fuerza es la correcta. Lo que falló fue la altura. Te quedan dos tiros, Pati. Ahí está. Confía en ti, Pati. Confía en ti, Pati. Confía en ti. Vamos que puedes, Pati. Yo confío en ti también. Todos estamos contigo, Pati. Vamos. Vamos con la cuenta. Ese auto tiene que ser tuyo. Pati, mira, mira la mano. Tres. Dos. Dos. El dedo para adelante. Damián, ¿qué le quieres decir? Es que esta se lo lleva. Se lo lleva. Hemos quedado acá en el segundo. Vamos. Tres. Dos. Uno, cuando quieras. Un poquito más atrás. Ahí está. ¡Oh! Y otra vez. Casito, Casito. Cada vez más cerca. Dios mío. Es tu última oportunidad, Pati. Respira. Dame el carrito. Qué nervios. Respira. Vamos, Pati. Lo estás haciendo muy bien. Es darle un poquito más de altura. Cada vez más cerca. Mira lo que acaba de hacer, Damián. Damián acaba de colocar el carro en el extremo de nuestra huincha. Yo lo voy a señalar para que se vea. Ahí está el carrito. Para darle suerte, ella vino con ese carro en el bolsillo para decretar. Para que visualice, Pati. Mucha suerte, Pati. Es tu última oportunidad. Es tu oportunidad, Pati. ¡Vamos, Pati! ¡Vamos, familia Solís! ¡Mucha suerte! ¡Vamos, Solís! Cuando te la cuenta y estés tranquila, lanza la llave. ¡Tres! ¡Sos! 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 El auto cero kilómetros se lo lleva la familia Solís. La bodega Teresita tiene un auto cero kilómetros para hacer sus deliveries, para llevar esas cajas de cerveza, para atender a la bodega. ¡Se fue el auto! ¡Se fue el auto! ¡Se fue el auto! ¡Se fue el auto! ¡Felicitaciones! ¡Las llegaron! ¡Las llegaron! ¡Las llegaron con el auto! ¡Ahí está! ¡Ahí está tu auto! ¡Lo descieron tanto! ¡Se lo llevaron! ¡Felicitaciones! ¡Se fue el auto! ¡Se fue el auto para hacer los deliveries en la bodega Teresita! ¡Felicitaciones! ¡Se fue el auto para llevar la mercadería, para ayudar a Teresita, la madre de estas cuatro hermanas! ¡Eso! ¡Se fue el auto! ¡Qué maravilla! ¡Gracias a todos! ¡En familia se lo lleva! ¡Un aplauso para la familia Magallán también, que lo hizo increíble! ¡Qué hermosa Navidad! ¡Qué hermosa! ¡Tati! ¡Tati! ¡Yo voy a hacer algo! ¡A ver! ¡Como sé que ustedes no manejan! ¡Yo voy a manejar el auto! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Eso! ¡Sóban a su nuevo auto, familia Solís! ¡Matías de chofer! ¡Vaya! ¡Qué mejor chofer que Matías! ¡Él no baila, pero sí con tuce! ¡Así que se la lleva a la familia, a todas las Solís! ¡Se van en auto hasta San Juan de Miraflores, a la bodega Teresita! ¡De todo corazón! ¡Gracias a todo el público que nos ve sábado a sábado! ¡Muchísimas gracias! ¡Feliz Navidad para ustedes! ¡Y esto es Sábados en Familia! ¡Este es un programa hermoso, lindo, hecho justamente para todas las familias! ¡Y qué mejor despedida que esta! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, familia! ¡Feliz Navidad! ¡Que la pasen muy lindo mañana! ¡Feliz Navidad! ¡Y nos vemos el próximo sábado con más Sábados en Familia! ¡Disfruten, disfruten, disfruten en Familia y sean tan felices como nosotros ahora! ¡Vamos, pues, vamos! ¡Vamos, pues, vamos! ¡Vamos, pues, vamos!